Educafé, rompe las nociones tradicionales del negocio de restaurantes. Nuestra cadena de restaurantes se desarrolla en asociación con la Academia del Inversor Privado, proyecto educativo sobre finanzas e inversión. Nuestro menú es lo más diverso posible y absolutamente todos pueden encontrar lo que desean. Presentamos a su atención la funcionalidad de nuestra red basada en nuestra filosofía de rápido y sabroso. Limpieza, hospitalidad, precisión, equipo útil, productos siempre de calidad, excelente servicio. Primero, en un café educativo puede realizar un negocio con éxito, reuniones, negociaciones, hacer contactos útiles, así como simplemente almorzar agradablemente. Segundo, también puede pedir la entrega de comida a domicilio. Recordamos lo principal, el cliente tiene hambre, así que siempre damos lo mejor por completo. Tercero, en los cafés de la calle puede, sin perder demasiado tiempo, comer alimentos bien equilibrados y de alta calidad. Los cafés educativos tienen un área de estudio especial donde los estudiantes de la Academia del Inversor Privado se conocen, comparten experiencia y habilidades. Estos son nuestros clientes más fieles. Al invertir en Educafé, recibe una serie de bonificaciones, comenzando con una garantía de altas ganancias, terminando con agradables bonificaciones al dar servicio en cafetería. Por cierto, los visitantes obtienen un buen bono, una lección gratuita en nuestra Academia a cargo de la institución. Aprenderás qué es Crowdinvesting Internacional y conocer a los mejores expertos del mundo en esto. Brindamos a los compradores de nuestra franquicia enormes oportunidades para desarrollar su propio negocio. Puede encontrar más información en nuestro sitio web. Únete a nosotros y vuelva. Te esperamos. ¡Gracias!